En cada generación de la historia cristiana siempre hay esa tira y jala dentro de la comunidad cristiana para distanciarnos de todo lo que tiene que ver con este mundo que terminamos retirándonos en aislamiento a fin de mantenernos puros. Hoy en Renovando tu Mente, la batalla contra el mundo. Si eres cristiano, estás en guerra, pero no estás solo. Jesucristo mismo está orando por ti en la batalla. Bienvenido nuevamente a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy continuamos con el tercer capítulo en la serie Cómo agradar a Dios. En esta serie el Dr. Sproul nos muestra cómo ser diligentes para vencer a nuestros enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Pasemos de nuevo al aula de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras describe las armas no convencionales que debemos usar en nuestra lucha contra un mundo caído. En esta sesión vamos a considerar la lucha que el cristiano tiene con lo que el Nuevo Testamento llama el mundo. Ahora, obviamente el término mundo en el Nuevo Testamento se utiliza en más de una forma y a veces, en algunos casos, el término mundo simplemente se refiere a este planeta. No hay nada peyorativo, nada negativo en el término cuando se usa de esa manera. Es solo una ubicación geográfica. Este lugar se diferencia de Marte o Júpiter o los cielos de arriba, pero también el término mundo se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la esfera caída de este planeta, a una especie de punto de vista o perspectiva que es anti-Dios, que está más centrada en el hombre que centrada en Dios. Permítame leer una breve porción del Evangelio según San Juan para ver cómo Jesús hace este tipo de distinción con respecto al mundo. Vamos a partir en Juan, en el capítulo 17, versículo 12. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Aquí ves que el mundo se refiere claramente a este lugar, ¿cierto? Él dijo, estoy a punto de salir de este lugar, del mundo, pero ahora, Padre, estoy orando por mis amigos y mis discípulos que se van a quedar aquí activos en este mundo. Pero, sin embargo, continúa diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora ven como el término palabra o mundo está empezando a asumir ese matiz ligeramente diferente para referirse no solo a la ubicación geográfica, sino a la perspectiva o al punto de vista de uno con respecto a las cosas de Dios. El mundo es esa esfera o ese grupo de personas que no tiene afecto por las cosas de Dios. El mundo existe en ese sentido, en antítesis y oposición y tensión contra el reino de Dios. Por lo que él dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es una declaración muy cargada, ¿cierto? Jesús dijo, no estoy pidiendo, Padre, que los saques del mundo. Ah, ojalá prestáramos atención a la oración de Cristo en esa parte, porque en cada generación de la historia cristiana siempre hay esa tira y jala dentro de la comunidad cristiana para distanciarnos de todo lo que tiene que ver con este mundo que terminamos retirándonos en aislamiento a fin de mantenernos puros. Si solo leyéramos atentamente, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, porque en el Evangelio de Lucas vemos un motivo que Lucas recalca una y otra vez en términos de la enseñanza de Jesús contra de nuevo los fariseos. Una de las doctrinas que surgió entre los fariseos fue esta doctrina, salvación por segregación. Recuerden, una de las cosas de la cual los fariseos se indignaron tanto con Jesús fue que Jesús, según creían ellos, se contaminó a sí mismo al pasar tiempo con publicanos y recaudadores de impuestos y pecadores. Algo que los fariseos no harían ni en sueños. Recuerdo una vez caminando por la calle que conversaba con un amigo mío que era un sacerdote anglicano y estaba bastante orgulloso de su consagración al sacerdocio. Y estábamos en las calles de Filadelfia y un niño apareció, estaba vendiendo periódicos o algo así, era como un niño de la calle, estaba muy sucio. Ya se imaginan, tenía helado o algo por toda la cara y su camisa estaba sucia y tenía puestas unas prendas rotas. Y él se acercó y tomó una manga del sacerdote y comenzó a tirar de ella diciendo, señor, señor, y ya saben, estaba tratando de venderle una revista o algo así y estaba tirando de su manga. Y de repente el sacerdote se dio la vuelta y le quitó la mano al niño y le dijo, ¿cómo te atreves a tocar el brazo de un sacerdote de Dios? Y yo quería detenerme ahí mismo y mirar a mi amigo el sacerdote y decirle, ¿cómo te atreves a actuar como si el brazo de un sacerdote fuera intocable para un ser humano? Es decir, Jesús hubiera abrazado a ese chico en la calle. Él jamás habría aceptado esta idea de separación tan radical del mundo donde uno de cierta manera manifiesta un espíritu de desprecio hacia el mismo entorno que es el punto central de la redención de Dios. Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo. Jesús no estaba iniciando una nueva comunidad de esenios. ¿Recuerdan a los esenios que fueron aquellos cuya obra se encontró en los rollos del Mar Muerto? Eran personas que se alejaba de la civilización para vivir en total aislamiento a fin de mantenerse puros para la venida del Mesías. Y mientras se escondían allí en las cuevas a lo largo del Mar Muerto, llegó el Mesías y no lo vieron. Estaban tan ocupados manteniéndose fuera del mundo que no vieron al Mesías cuando el Mesías vino al mundo para redimir al mundo. Por eso Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, que los preserves mientras viven su fe y viven sus vidas en medio del mundo. Ahora, creo que eso es coherente con lo que el apóstol Pablo enseña en el punto cumbre de su aplicación práctica del libro de Romanos, luego de este extenso despliegue de doctrina pesada y de teología. ¿Recuerdan cómo empieza el capítulo 12? Donde dijo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y luego, ¿qué dice? Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Echemos un vistazo a esas dos palabras, conformidad y transformación. Vemos la misma raíz en ambas palabras. La palabra forma, que se refiere a la estructura o el sistema. Y la única diferencia realmente que encontramos en estas palabras es el prefijo, ¿cierto? El prefijo con significa, ¿qué? Chili con carne. Significa frejoles con carne, ¿verdad? Así que con, aquí, significa junto. Por lo que conformarse es literalmente estar con algo. Ser parte de las principales estructuras aceptables del sistema mundial actual. Recuerdo cuando estaba en sexto grado, creo que mi madre me llevó al centro de Pittsburgh a comprar un par de zapatos. No sé por qué esto está grabado en mi mente, pero mientras el vendedor me probaba estos zapatos elegantes y uno solía mirar por una pequeña máquina de rayos X, miraba y veías tus dedos al final de los zapatos. Creo que ya no existen los fluoroscopios, pero esto era grandioso cuando era niño. Eso era alta tecnología y este vendedor de zapatos era muy agradable y me estaba hablando de la escuela y del sexto grado. Y lo miré y me dijo, bueno, ¿cómo va todo en la escuela? Medio que me paré de la silla. Bueno, le dije, soy el chico más popular de mi clase. Mi madre estaba absolutamente horrorizada. Es decir, tan pronto como ese hombre se fue, ella me tomó a un lado y me dijo, no puedes hablar así con la gente. Ella dijo, eso es terrible, eso es tan egoísta, arrogante y grosero. Nunca, nunca debes hablar así. Y ella me dio esta gran cátedra sobre las virtudes de la humildad. Pero ¿saben qué? No me importaba porque mi objetivo en la vida cuando estaba en el sexto grado no era ser humilde. Mi objetivo cuando estaba en sexto grado era el mismo que el de cualquier otro chico de sexto grado en este mundo. ¿Y cuál era ese? Ser la persona más popular que pudiera llegar a ser. Porque cuando entramos en la adolescencia y en nuestros años juveniles, cuando finalmente nos damos cuenta de que hay un mundo más allá de nuestros padres, tíos y tías y demás, y que hay una sociedad en la que estamos siendo evaluados y juzgados y aceptados y rechazados. La popularidad entre nuestros compañeros a los 13 años se convierte en una de las pasiones más importantes de nuestras vidas. Y si no recibimos una cierta medida de popularidad, eso es tan aplastante para el espíritu humano que puede afectar nuestra psique el resto de nuestras vidas. Todo el mundo anhela ser querido por otras personas. Pero aprendemos de niños, como aprendí cuando estaba en sexto grado, que si iba a ser popular, había un precio que debía ser pagado. Y el precio más importante para la popularidad era la conformidad. Si yo iba a ser el señor popularidad en mi escuela, tenía que saber todas las letras de las últimas canciones, los últimos éxitos en el ranking musical. Tenía que saber todas las estadísticas deportivas y cosas así. Tenía que ser capaz de hacer las cosas que haces para probar que realmente eres un hombre. Tuve que escuchar a los que me desafiaban y aceptar sus desafíos y ver si podía robar algo en la farmacia sin ser atrapado e involucrarme en esas cosas que juegas por la noche, donde la policía te persigue por la ciudad y te aseguras de que no te atrapen. Y pasé por todos esos juegos porque eso es lo que tenía que hacer para ser popular. Y recuerdo que la cátedra que recibí de mi padre todo el tiempo, cuando era adolescente, fue Hijo, escucha. Se necesita más coraje para decir no que para decir sí. ¿Alguna vez te ceremoniaron así? O el que el director solía dar siempre. Joven, no sabes que estás apuñalando a tu madre por la espalda. Ya saben. Y todo ese tipo de cosas. Y yo dije, pero no lo entiendes. No estoy tratando de complacer a mi madre. No estoy tratando de ajustarme a los valores de mi madre. Aquí es donde me juzgan. En la esfera de mis compañeros. Así que, como niños, jugamos todos esos juegos con el fin de lograr el tan buscado objetivo de la popularidad. Pero, por supuesto, eso es solo uno de esos fenómenos adolescentes a corto plazo que tan pronto nos convertimos en adultos, guardamos las cosas infantiles y ya no nos preocupamos por ser populares. ¿Cierto? Dicen que la única diferencia entre hombres y niños es que el precio de sus juguetes, los juegos cambian y los precios cambian, pero el objetivo de ser aceptados por nuestros compañeros es algo que nos atrae todos los días de nuestras vidas. Y así, el poder seductor de este mundo es conformarse, conformarse a él. Pero, ¿qué es lo que nos atrae a la conformidad? Los alemanes tienen una palabra para eso. Ya saben, como dicen los alemanes, el idioma alemán es, ellos toman dos buenos sustantivos concretos y simplemente los estrellan entre sí y sacan una palabra de allí. Sin ánimo de ofender Olga a la lengua holandesa, nunca pensaría en hacer algo así, pero los alemanes toman dos palabras y las ponen juntas y obtienen la palabra zeitgeist. Todos han oído la palabra geist. Estoy seguro, en el idioma español, porque han oído hablar de poltergeist. Los poltergeist son como fantasmas que hacen ruido en la noche. Bueno, zeitgeist es la palabra alemana para tiempo y geist es la palabra alemana para espíritu. Entonces, esta palabra compacta, zeitgeist, significa literalmente el espíritu de los tiempos o el espíritu de la era. Y lo que quieren decir los alemanes por zeitgeist es básicamente esto. ¿En qué estamos ahora? ¿Qué está de moda? ¿Qué es aceptable? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora, en el siglo XIX, un hombre se volvió muy importante, no sólo como una figura literaria en Alemania, sino como filósofo. Y llegó a ser uno de los críticos más importantes de su generación y su nombre era Friedrich Nietzsche. Y ya saben que Nietzsche es famoso por su declaración de la muerte de Dios y por su defensa de lo que llamó heroísmo biológico en el que buscaría la construcción de una superraza. Y Hitler fue tras eso y lo llevó a un extremo. Pero Nietzsche se quejó de la decadencia de la Europa del siglo XIX y en esa queja dijo que básicamente la gran mayoría de la gente vive lo que él llamó según el dictamen de una moralidad de rebaño. Es decir, la crítica de Nietzsche fue la siguiente. En su mayor parte la gente es como las ovejas y se limitan a seguir sin criticar y sin osadía alguna lo que sea que se espera de ellos en su situación actual. En otras palabras, se convierten en esclavos del zeitgeist o el espíritu de la era y es por eso que pidió un superhombre, el Ubermensch. Él dijo, el Ubermensch será conocido como una persona que dejará la manada y se atreverá a pensar por sí mismo. En otras palabras, el superhombre de Nietzsche sería el supremo inconformista. Ahora, al menos eso, el Nuevo Testamento tiene en común con el nihilismo de Nietzsche. Ambos nos llaman a una especie de inconformidad. No es el mismo tipo de inconformidad, les adelanto, pero Pablo dice, no os conforméis a este mundo. Ahora, si alguna vez hubo un pasaje de las Escrituras deformado por los cristianos, es ese. Porque miramos eso y solo leemos la mitad del pasaje y decimos, oh bueno, lo que Dios quiere de nosotros es que si vamos a ser realmente justos, vamos a ser conocidos por nuestra inconformidad. Te das cuenta, por un lado, cuán difícil es no conformarse, tal como ya lo he indicado. Somos atraídos por la aceptación de grupo y cosas así. Por otro lado, te das cuenta de lo fácil que es ser inconformista. Cualquiera. Lo que pasa, lo que tiende a suceder entre los cristianos es que dicen, bueno, vamos a mostrar al mundo que somos diferentes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar lo diferente que somos del mundo al negarnos a participar en la mundanalidad del mundo. Lo que quiere decir que no bailaremos, no usaremos maquillaje, no iremos al cine y no jugaremos a las cartas. Recuerdo cuando fui a mi primer trabajo a enseñar en una universidad cristiana. Me contrataron para enseñar la Biblia. Y antes de que las clases iniciaran, hacían un picnic en la playa. Y algunos estudiantes sacaron una baraja de cartas y empezaron a jugar bridge. Y el decano vino y confiscó las cartas. Y esa fue mi iniciación para descubrir, para mi horror, que el único juego de cartas que este grupo de cristianos tenía permitido era RUC, el juego de cartas cristiano. Le dije RUC, dije RUC, dejé de jugar RUC cuando tenía ocho años. Y le dije, ¿qué van a hacer cuando se enteren de que su profesor de Biblia juega en torneos de bridge duplicado? Nunca se me ocurrió que había algo espiritual o poco espiritual en el bridge de contrato. Pero, imagínate, es absolutamente increíble que ese tipo de cosas surjan en una subcultura. Pero lo que sucede es que miramos a nuestro alrededor y vemos cosas que la gente en el mundo secular hace y queremos asegurarnos de que no lucimos de ninguna manera como personas seculares. Entonces establecemos estas formas artificiales de no conformidad. Damas y caballeros, el reino de Dios no tiene nada que ver con RUC. Esos son tipos superficiales de no conformidad. Si quieres no conformarte en el sentido bíblico, sé alguien de cuya palabra se puede confiar. Sé alguien que hará lo correcto, aunque esto cueste dinero. Eso es diferente. No se trata de que si todo el mundo está usando sombreros blancos, empecemos a usar rojos. Ese no es el no conformarse del que está hablando el Nuevo Testamento. Pero leemos el resto del versículo y vemos que no se trata simplemente de no conformarse por el hecho de no conformarse, sino que debemos transformarnos. Y aquí el prefijo lo dice todo. Transformarse significa ir por encima, por arriba, más allá de las estructuras del mundo actual. Cuando recién me convertí en cristiano, el amigo que me llevó a Cristo me hizo una declaración en las primeras dos semanas. Le dije, ¿qué significa para ti ser cristiano? Él dijo, lo que significa para mí el ser cristiano es que voy a superarte en trabajo, a superarte en esfuerzo y a superarte en amor. Ya saben, él entendió que ser cristiano significaba un llamado a la excelencia. Un llamado a la excelencia que iba más allá de los estándares de lo que era aceptable en el mundo. La mayoría de los cristianos de hoy toman su guía ética de lo que es legal o de lo que es aceptado en el resto del mundo. ¿O queremos que los magistrados civiles hagan cumplir la ética cristiana? ¿Ves? Espera un minuto. La ética cristiana es la misma sin importar lo que la Corte Suprema haga o lo que la Corte Suprema diga. No voy al compás de ese ritmo. Tenemos un señor que nos da nuestra ética y sus mandamientos. Él dijo, obedeced mis mandamientos. Esa es nuestra responsabilidad. Ser cristiano es un llamado a la excelencia que va más allá de los estándares de lo que es aceptable para el mundo. Es un llamado a obedecer a Dios. Estás en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes pedir la guía de estudio gratuita que acompaña esta serie. Como cristianos, estamos continuamente en guerra con la carne. Pero, ¿qué es la carne y cómo podemos vencerla? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul explica este término bíblico y proporciona sabiduría para derrotar a este enemigo. Escucha un avance de nuestro próximo programa. De lo que el Nuevo Testamento está hablando cuando menciona esta feroz lucha que continúa en la vida cristiana entre la carne y el espíritu es la lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída en contra de la influencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. De modo que toda la lucha y el proceso de santificación involucra lo que Pablo llama una guerra. Renovando tu Mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Ministerios Ligonier, para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa arroba renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Te invitamos a sintonizar nuestro próximo programa y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales. Gracias por ver el video.